1-1-2-1-2 que me llanto de ser malo que me llanto de ser malo que me llanto de ser malo a recordar mi gozo a tu gran pie y la tendencia que me es un minuto voy a besar que a mi otro de mi nación que me llanto de ser malo y el ser feliz y el ser feliz siempre me pone en corazón ser feliz ser sinceridad ser sinceridad ser sinceridad vuela 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 por acá me llanto de ser malo La venuda, la venuda, la venida Y el malo que es mi ascenso Hoy no soy, hoy no vamos a Por eso es que te he nacido Que no te pienso en que me dicen que no puedo Porque no hay que creerlo, no me canso Sencillamente te has ganado Y el ser y siempre morir en el corazón Sensibilidad Sensibilidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!